Por la defensa de la vida de los líderes sindicales, sociales y garantías para el ejercicio de la profesión docente, por el derecho a la prestación de un servicio de salud con dignidad, este 20 y 21 de febrero a parar para avanzar. Nos encontramos en las calles. Jueves 20 de febrero en las subdirectivas y comités sindicales. Viernes 21 de febrero, gran movilización en la ciudad de Pasto. Concentración, 8 de la mañana, hagamos de las escuelas territorios de paz. Sindicato del Magisterio de Nariño, Simana. Unidad, fortaleza y resistencia.